Hola, me llamo Nora Isabeluna Méndez, soy un bibliotutor del municipio Morelia, Michoacán y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaré del proyecto Mi Entidad, su territorio y sus límites que forma parte del bloque 1 del libro La Entidad donde vivo, de tercer año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a localizar los límites territoriales de la entidad y municipio donde vives. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo, es muy sencillo. Comenzaremos ubicando dónde está nuestro estado dentro de lo que viene siendo territorio mexicano. Nuestro estado se encuentra aquí, está coloreado de color naranja y se encuentra rodeado por los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Ahora bien, necesitamos saber lo que viene siendo un límite territorial. Un límite territorial es una línea imaginaria que separa localidades, municipios, entidades, países y territorios. Existen límites naturales, como montañas, ríos o algún elemento de naturaleza que se aprovecha para establecer una división territorial, así como también existen límites artificiales. Que las personas se establecen en formas físicas o representan en los mapas con líneas imaginarias. Bueno, ahora, ¿cuáles son los límites de nuestro estado? Los límites de nuestro estado son aquellas líneas que colindan con el estado de Colima, con Jalisco, toda esta parte naranja, colinda con Guanajuato, con Querétaro, con Estado de México, con Guerrero y también parte del Océano Pacífico. Nuestra capital es Morelia, la cual se ubica al norte del estado. Y bien, nos vamos a apoyar en una rosa de los vientos para ver con qué otros estados colinda el nuestro. Al oeste, colindamos con Colima y con Jalisco. Al norte, con Guanajuato y Querétaro. Al este, con Estado de México y con Guerrero. Y al sur, con el Océano Pacífico. Michoacán es un estado que se compone de 113 municipios. Te aconsejo que consultes las páginas electrónicas que indica tu libro. Es un muy buen apoyo. Así como también puedes consultar en Cómo se hace un mapa de Barbara Taylor y Andrew Haslam. Es un muy buen libro para saber lo que es un mapa. ¿Te percataste que todo fue muy fácil? Te recomiendo que pongas atención en aquellos pequeños detalles que te pueden complicar tu tarea. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. ¡Hasta pronto! Gobierno de México